Buscará el centro yo, ojo en área ajena, está Santucho, casi dos lucas, un metro noventa y largo, está también Riquero, está también Ramírez, pide el bigote, vino el centro, alto y potente, enviado por Puente, saltaron varios, quitó Polenta, la tomó Acevedo, tiró, ¡el bigote! Gol, pero no vale, no vale, sí, no vale o sí, sí valió, gol del conjunto Villa Española, acaba de convertir el bigote López, realmente tengo la duda si lo van a autorizar el tanto, está interviniendo el VAR comunicándose con Fedorzuk, yo vi una posición realmente muy dudosa del bigote López y aquí está marcando el tanto, pero todavía no participó el VAR, estas son las cosas que tiene, hay que esperar la revisión a ver si vale el tanto, como lo viste Arce. Lo que tiene el bigote López, no, le queda una pelota en el área, es goleador, la colocó a la izquierda el arquero Martín Rodríguez, yo lo vi muy solo, pero de aquí estamos cejados, hay que ver si interviene el VAR. ¿Qué dice Richi? Los detalles del fútbol, Nacional era mejor, Nacional estaba cerca del gol, la última zona tira de forma equivocada a la chique, lo deja solo al bigote López y era un postre para el goleador. ¿Cerrarlo por las dudas? A ver el gol, si vale o no vale, ¿no? Para guardarlo en el archivo, ¿cómo dice la canción? Gracias Richi. Ya voy a estar con el Puma Cerveto al ataque nacional por el musculoso Méndez, sueltan corto, entregó para Leandro Fernández, Leandro Fernández abre por zona izquierda, aparece Carvallo, toca allí para Almeida, pisó y dominó, busca devolución Carvallo, pidió Treza, fue para él, Treza para Almeida, Almeida con el centro, para Méndez, entró, viene... ¡Gol! ¡Vargesio! ¡Gol! ¡Gol de nacional, Vergesio! Centro yo, ubicado por el Keke Almeida, en el poste derecho apareció el musculoso Méndez, habilitando al capitán Vergesio, que hace las pases con el gol, y allí después de la sequía, aparece nuevamente su pólvora, secándose con este tanto para el empate, 43 minutos, Vergesio autor. 43 minutos y recién encuentra el empate nacional, se amiga con el gol, Vergesio está en uno a uno en el Parque Viera Nacional de Villa Pañola. ¡Qué importante el gol y en el minuto que llega! El mérito para Armando Méndez, que llega hasta el fondo, como siempre, pero se zambulle Vergesio, con la bronca de que no se le abría el arco, empata el partido el tricolor. Y una noche volvió el goleador, una noche volvió Vergesio para empatar un partido que estaba muy complicado para Nacional, gran habilitación de Almeida, gran centro de Armando Méndez, y una noche volvió el goleador. Penal para Nacional, va a rematar Leandro Fernández, con pierna derecha, ya lo mira el señor Fedorzuca Facundo Silva, y para evitar polémicas le dice no te adelantes, y allí va a venir el penal a ejecutarlo Leandro Fernández para Nacional. Están uno a uno, a ver qué pasa con este penal. Leandro Fernández toma distancia hasta el límite del área grande, pierna derecha para él, va a ejecutar este penal para Nacional. Atención que están uno a uno, si convierte pasa Nacional al frente. Penal para el conjunto tricolor, continúan los diálogos entre el señor Fedorzuca y Facundo Silva, a ver si se puede parar o no en la gol line. Sigue sin patear Vergesio el penal en Nacional. Lo que decíamos recién, aquí hay penal que va a tomar Leandro Fernández, a favor del equipo tricolor, se quedó con la ejecución después, dos desperdicios contra Rentistas, el tercero lo remató y ahora va por este. Allí está Leandro Fernández, gol de Nacional, Leandro Fernández. Pelota bien sesgada contra el ángulo inferior derecho de Facundo Silva, decreta Nacional Leandro Fernández, autor del tiro penal y del segundo gol tricolor. Nacional 2, Villa Española 1, Leandro Fernández, autor del tanto. Está con toda la confianza Leandro Fernández, por eso agarró el penal, lo tiró, pasa a ganar el tricolor, bien ejecutado, 2 a 1. Fuerte remate de derecha del argentino, rastrera contra el palo del arquero, casi imposible para el número uno de Villa Española, está ganando Nacional, lo debería tranquilizar al tricolor. Que es man, es que es man.